No, 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 señor No, 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 no Vaya poriquito, vaya poriquito, oh, oh Vaya poriquito, vaya poriquito, oh, oh Hello, can I speak to Mr. Don Quijote, please? No, señor, Don Quijote y Sancho Panza no están aquí ¿Tan Quijote y Sancho Panza? Hoy está bien sigue luchando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!